Es una actividad que ha sido un éxito en todos los sentidos. El hotel más grande de Puerto Rico se le ha quedado chiquito al Partido Popular. Ha sido una actividad donde llenamos la capacidad en los salones del hotel. Mucha gente quedó afuera, guaguas enteras tuvieron que quedar afuera. Gracias a Dios pudimos hacer los arreglos para que a través de distintos mecanismos cibernéticos pudieran ver y escuchar el mensaje. El mensaje de un Partido Popular unido y combativo hacia el futuro. ¿Qué es lo que se llama? Pues nada, gobernador, quería enfatizar un poquito lo que mencionó en el mensaje acerca de los cinco minutos de fama. Y esto en el contexto de que ha continuado hoy la conversación entre miembros de su partido sobre las expresiones que hizo José Báez y Carlos Vargas. Ha dicho que quien no debe participar entonces de la papeleta es él, al igual que Vega Ramos y Pitigándera. ¿Cómo usted como líder del partido va a atender esta situación? ¿Y a qué se refería específicamente con eso de los cinco minutos de fama? Es un reclamo, como lo dije en el discurso, del cual soy portavoz de los populares ante el liderato del partido. No hay espacio para divisiones que le permitan a aquellos que quedaron en la crisis aspirar nuevamente a tener opciones de triunfo. No hay espacio para eso. Y es el reclamo de los populares de la base a ellos, a todos, a todos los miembros del liderato. Y lo dije como portavoz de la base del partido al liderato del partido. No era como portavoz del liderato del partido a la base del partido. También hay una reacción ya del Partido Nuevo Progresista, específicamente del presidente. Él dice que, o los organizadores de la campaña de él dicen que usted enfocó parte de su mensaje al inicio de su locución a Pierluisi porque sabe que es el candidato más fuerte. Yo dije en su nombre, como ellos saben que yo estaba, cuando yo dije que el candidato del otro partido no quiere abrazar, no le gusta abrazar a la gente, como ellos saben que yo me refería a él. Cuando yo dije que yo me refería a una persona que nunca había hecho nada contra la corrupción, que miró para el otro lado, que no encauzó a nadie, que se hizo de la vista larga con la ley 7, que se hizo de la vista larga cuando la cuota y el macaneo de la universidad, yo no mencioné el nombre de ninguno y como ellos saben. ¿Y a quién está recibiendo? Oye, pero reaccionaron bien rápido. O sea, que ellos saben que yo me refería a él entonces sin haber mencionado su nombre. ¿Quiere decir que los asesores del presidente del otro partido piensan en eso? Igual que todo el país, la gente que trabaja en la campaña de Pierluisi piensa eso de él. ¿Y usted piensa realmente que Pierluisi es un candidato más fuerte en términos políticos y electorales y de números? ¿Ese problema lo tienen entre ellos? Muchos de los comentarios que se están dando en las redes sociales hablan sobre la ausencia de Carmen Yulín en la convención, por lo menos de parte suya. ¿Ella llegó a comunicarse con usted? ¿Le dijo que iba a faltar? Carmen Yulín y yo tenemos un muy buen diálogo. Yo recientemente estuve con ella visitando algunas obras de construcción del municipio de San Juan. Estuve trabajando con los trabajadores, almorzamos juntos. Tengo una gran relación con Carmen Yulín y estamos trabajando de cara al futuro. Debe haber tenido otros compromisos. Ella tiene la ciudad más grande del país que administrar. Bueno, pero sin duda dice algo el hecho de que haya faltado al evento más importante de la colectividad, ¿no? A mí me parece que después de haber tenido compromisos al respecto, no tengo ningún tipo de resentimiento ninguno. Pero para dejarlo claro, ella no se comunicó con usted, le dijo que iba a sentarse, no le dio una razón. Sobre este tema no he hablado con ella. Pero, pero de nuevo, no hay ningún tipo de resentimiento con ella, ninguno. Estamos comprometidos con el país. Gobernador, a mí me llamó la atención el mensaje constante, era casi una muletilla, de unirse ahora, de que necesita a los populares ahora, no de cara a la primaria, no de cara a la elección general. ¿Por qué ese reclamo a la unidad tan, tan, tan necesario ahora? ¿Es que el partido está dividido? ¿Es que hay unas fracciones? ¿Es que están temerosos de que el PNP saque ventaja de eso? Porque un poco lo hizo así. Porque el país tiene ante sí dos caminos. Irónicamente, los que nos metieron en la crisis, los que han tomado más prestado que ningún otro gobierno en la historia, los que tuvieron más crimen que ningún otro gobierno en la historia, los que subieron el desempleo, los que ahuyentaron el turismo, los que sepultaron la agricultura, los que expulsaron las farmacéuticas, ahora pretenden volver a ganar, pues nosotros somos la barrera entre la gente y aquellos que vienen a atropellar a la gente. Es un llamado de la base del partido del cual yo soy portavoz, de la cual yo soy portavoz, a todo el liderato del partido. Me refería a todo el liderato del partido. ¿Cuál es el tipo de relación con el proyecto que se presentó el jueves, que la gesta de control fiscal, a esa cosa, haciendo un llamado a la legislatura que apoya este proyecto? ¿Cuál es la relación con todo lo que tiene que ver con echar el país hacia adelante? Con todo lo que tiene que ver. Y ese proyecto tiene que ver con echar el país hacia adelante. Pero de lo que se trata es mucho más que de un proyecto en particular, mucho más que de un grupo de proyectos. Lo incluye, pero es mucho más que eso. Yo quería preguntarle porque todavía no... Eba, con ese flash type me da mucho trabajo mirarte, pero está bien. Está bien, no, 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 no. Ya sé, hay que hacerlo. No, 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 sí. Lo que pasa es que no tengo grabador. Lo que pasa es que no tengo grabador. Para poderte ver, dale. Está grabando los videos. Pero estoy... Bueno, tengo grabador así. Dale, dale, dale. Ahora sí, dale. Mire, le quería preguntar sobre los candidatos a abolicionados residentes. Porque esa posesión que hace siempre es una en donde el gobernador, la persona que es candidato a gobernador, quiere a alguien de su confianza, con quien pueda trabajar junto. Ya se han mencionado varios nombres, como Perelló, mi propio Batia, Bernier, etcétera. Quería preguntarle si... Y Batia ha dicho que él está en conversaciones y no ha dicho si va a correr para el Senado, pero pues Ángel Rosa, otro de los que se menciona. Quería preguntarle si usted está hablando con alguien en específico que le gustaría ver como su compañero de papeleta. He hablado con algunos de los que ha mencionado y con otras personas también que han mostrado interés y no son de los que mencionaste. de lo que tenemos que hacer es presentarle al país alternativas que lleven dentro de sí esos ideales que el país quiere mantener, esos ideales liberales, esos ideales de progreso, de futuro, que ponen el bienestar de los puertorriqueños y las puertorriqueñas por encima de cualquier otro interés, ya sea el de Wall Street, ya sea el de cualquier otro. ¿Pero tiene un candidato, un presidente que puede trabajar mejor? Esta no se lo vamos a hacer pronto. Pues quería sobre la Junta de Control Fiscal, porque se ha dicho que esa Junta de Control Fiscal es necesaria porque eso podría ayudar a convencer al Tesoro de que en efecto haga lo del superbono que su gobierno ha propuesto. Y supuestamente ellos van a hacer un anuncio, se dice que la semana viene. Quiero saber si eso es correcto. ¿Qué cosa? Que la aprobación de la Junta de Control Fiscal sería necesaria para que convencer al Tesoro que haga lo del superbono. No, como lo hemos dicho, vamos a separar los temas. Como lo hemos dicho, la Junta de Control Fiscal es necesaria en la negociación. ¿Por qué? Porque otros gobiernos, distinto al nuestro, prometían que iban a hacer cosas y luego no lo hacían. Y nosotros lo que estamos diciéndole al mundo entero es, mira, lo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer a cambio de la renegociación de la deuda, lo vamos a hacer en serio y lo vamos a garantizar con una Junta apolítica, fuera de los vaivenes partidistas, que garantice que se haga, es decir, que rinda cuentas al mundo entero más allá del círculo de los partidos políticos. Ahora bien, en cuanto al Tesoro se refiere, el Tesoro lo que negó hace poco, a raíz de un artículo, no de aquí, de un artículo que salió en Wall Street, es que ellos vayan a ser garantizadores del superbono. Ellos no se opusieron al superbono. Ellos dijeron que no iban a ser garantizadores del superbono, que es un tema distinto. Ok, pues si se aprueba la Junta de Contra Fiscal, ellos podrían aceptar... Sería una conjetura. Sería una conjetura en este momento. Una última pregunta, gobernador. Batia ayer habló de que estos tiempos no son de caudillos y que son de equipos. Y cuando se le preguntó si él consideraba que usted era un candidato que podía ser reelecto, él dijo que es una contestación que tiene que dar el pueblo popular y el pueblo de Puerto Rico, pero que tenía que, previo a las primarias, sentarse con usted y con los otros líderes para evaluar esa situación. ¿Usted entiende que sí, en este momento del juego, es necesario sentarse a revaluar si usted tiene los números para ser reelecto? Es que de lo que me han dicho que él dijo, no entiendo que fuera esa solución. No, no, pero la pregunta es esa. Si usted entiende que en este momento del juego es necesario sentarse y evaluar quién es el líder del partido que tiene los números para ser electo. El país no va a cambiar de avión a votar el pueblo, Jennifer. El país no va a cambiar de avión a votar el pueblo. Aunque haya turbulencia. ¿El gobernador ha comentado de la pesquisa federal? La ha hecho. Está en peligro de mí. Bueno, pero algunos más recientes.